Te digo que mi bebé se divertirá ¿Y por qué vas a quedarte en la calle? Tirada y perdida, perdiendo tu vida ¿Cuántas veces te dije llorando ¿O no eres conmigo y bebé se divertirá ¿Y por qué vas a quedarte en la calle? Tirada y perdida, perdiendo tu vida Y yo te dije que creer de lo que dices ¿O no eres conmigo y bebé se divertirá ¿Eres conmigo y bebé se divertirá ¿Y por qué vas a quedarte en la calle? ¿Eres conmigo y bebé se divertirá ¿Qué dice? Cierro Es conmigo y bebé se divertirá Es conmigo, lo agreges aalia Se conmigo y bebé se divertirá Y hoy te encuentras perdida Cierro Cierro No es tu padre, voy a hacer de mi mente Ay- 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 Ay Vamos a hacer todo el reloj y vamos a quitar el reloj Vamos a decirte, vamos a decirte No es que tenga que quiera decirte Sí, pero sí Por ser esto de verdad que no llega Y no lo ve Hoy te encuentras perdida Y que tu cuerpo se seque Se lo lleve Y que tu cuerpo seque Y que tu cuerpo seque Gracias, gracias